Por las víctimas de la violencia Según datos de la ONU, Ecuador se encuentra entre los países con mayor violencia contra la mujer en Latinoamérica. Las estadísticas indican que el 80% de las denuncias recibidas manifiestan que los agresores son parte de sus familias. Es así que al cumplir mi gran sueño de ser coronada como Miss World Ecuador, comencé a trabajar en mi proyecto social en contra del maltrato de la mujer y la familia. Investigando, me di cuenta que la violencia no es solo física, también es psicológica, sexual, patrimonial, económica y entre otros tipos. Por lo cual, a lo largo del trayecto, decidí proyectar mi belleza con propósito en tres etapas. Para cumplir mi propósito, comencé a crear alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación y el Consejo de la Judicatura del Ecuador, entes reguladores de la educación y la justicia en mi país. Mediante estos convenios, se realizaron charlas y foros que incidieron en 15.000 jóvenes estudiantes de colegios de la provincia de Manaví, que es mi tierra natal, para luego replicarlo a nivel nacional. Creamos el hashtag Juntos Contra la Violencia para identificar nuestro proyecto en redes sociales. Junto con estos ministerios, tuve la oportunidad de acercarme a centros de primera acogida, que son lugares que se crearon en los hospitales del país para atender y refugiar de manera inmediata a mujeres que han sido agredidas. Soy de Chone, un pueblo pequeño en el que nací y crecí. Esto me permitió palpar muchas realidades a lo largo de mi vida. Aquí conocí varios casos de señoras que fueron víctimas de maltrato. Muchas no han tenido una educación formal. Crecieron escuchando que debían obedecer a sus maridos en todo. Esto incluía aguantar golpes e insultos. Otras simplemente soportaban tanto maltrato debido a que dependían económicamente del esposo. Y piensan ellas que si las abandonan, no tendrían cómo mantener a sus hijos. Sintiendo miedo, considerándose feas, inservibles, no creían en la posibilidad de empezar una vida nueva. Sí, muchas veces me pegaba, me golpeaba físicamente, verbalmente. Entonces las cogía, le agarraba el cabello, le daba contra la pared y le hacía que me sembrara el espejo, de pie a cabeza. Lo que hacía el papá era que a la mamá, a mi hermana, la dejaba amarrada con cadenas. Mi marido siempre me amenazó que si yo iba a ese lugar, me mataba. Esto sería un gesto maravilloso de que lo hagas, porque uno siempre se refleja en alguien. Y en este momento estamos reflejadas en ti, de que se van a lograr muchas cosas buenas. Así, al palpar esta triste realidad, comenzó la segunda fase de mi trabajo. Encontré un lugar que refugia a nivel nacional a un grupo de mujeres, junto con sus hijos que han sido víctimas de maltrato. La ubicación y nombre de este centro de acogida están protegidos por seguridad de las internas y su familia. Asistí a este centro de acogida con ayuda de grandes profesionales. Un psicoterapeuta, una maquilladora y su equipo de trabajo. Todo esto para elevarle su autoestima, conseguir el empoderamiento de sus derechos y sanar su alma. Aparte, los talleres de manualidades que yo les di. Es un arte que aprendí desde muy pequeña y que para ellas significará un medio de subsistencia que les permitirá solventar las necesidades de sus hogares, ya que estos talleres continuarán en el futuro. Cabe mencionar que cuando llegamos al centro, las señoras nos recibieron sin ánimo, pero al salir todas sonreían, estaban felices y se mostraban agradecidas por lo aprendido. Apoyé la campaña No es piropo, es acoso. Con la finalidad de eliminar el acoso callejero, que es otro tipo de violencia que se vive en nuestro país. Y por causa de nuestras costumbres, hemos llegado a ver como algo natural. Trabajé en todo lo que me fue posible durante este tiempo. Visité niños, aldeas, adultos mayores, centros que acogen a mujeres con adicciones, mujeres maltratadas y hospitales. Justo ahí, mientras visitaba estos lugares, descubrí otro tipo de violencia que vive camuflado y que ante los ojos de las personas no cuenta como violencia, pero lo es. Gran población del país vive en zonas rurales. Ahí me encontré con mujeres en estado de gestación y muchas de ellas no se realizan los controles normales que toda mujer embarazada necesita. Unas por las distancias que existen hasta un centro de salud u hospital. Otras por desconocimiento y muchas porque sufren de violencia y sus maridos no lo permiten, ni siquiera tienen derecho a opinar sobre sus cuerpos. Ahí nació la idea de rescatar lugares abandonados con el permiso respectivo y adecuarlos con la ayuda de la población, para así poder albergar mujeres y familias y no permitir que haya más muertes maternas, y lo conseguimos. Encontramos un lugar y con la ayuda de mi familia, la población, gobierno local y clubes de ayuda social, logramos habilitar un albergue para mujeres y sus familias. El siguiente paso será capacitar a un gran número de parteras que aún ayudan a muchas mujeres a tener a sus hijos y que en el mundo aún sigue siendo una tradición. Trabajar durante tres meses sin parar hoy empieza a mostrarme sus frutos. Me siento feliz y bendecida de poder mostrarles este proyecto que recién está comenzando y que con la ayuda de Dios beneficiará a muchas familias. Me sentirá victoriosa si esta campaña logra sensibilizar a los jóvenes, si una mujer logra salir del círculo de violencia y si una vida nueva se logra salvar gracias a este proyecto. Aún me queda mucho por hacer, pero poco a poco vamos en el camino correcto para lograr un gran propósito y con su ayuda vamos todos juntos contra la violencia.